Bueno, llegó el día donde vamos a probar ya por fin lo que es la nueva arma de la temporada 8 que viene siendo otro fósil de asalto que es la mítica FAL o LAG53 que de nombre yo nunca voy a saber porque siempre ponen esta clase de nombres a las armas antiguas cuando sus nombres originales son mucho mejores pero bueno, como ya sabemos, todo es para que no se note la falta de dinero para pagar una licencia ¿No es así? En fin, esta es la clase que voy a usar ya que recién he desbloqueado la FAL y por lo tanto aún no la tengo al máximo así que vamos a las partidas a ver cómo va esta nueva arma en la temporada 8 ¿Quién me fijó, por Dios? Uy, no está mal Bueno, AAA Algo que no me gusta en esta arma es que hace mucho ruido Ay, me dejó uno Yo estoy haciendo una Krik, si me equivoco La voy a tener difícil Uy Y si que recarga muy lento porque no me puedo recargar rápido Voy a cambiar por mira porque si le hace falta porque la mira de esa cosa no es tan buena La torreta desgraciado Algo ahí Uy Uy Epa Eh, no se ve nada mal ahí Voy a ponerse acá por si responde No, no nada mal la FAL o Deja así con el 3 Yo la verdad me lo jodí si FAL más Con FAL es suficiente porque los nombres que siempre ponen así Activision Son las armas que supuestamente son nuevas Son, bah, muy estresos para decirlo así la verdad Veo ese perro Ok Ya voy a jugar Ya están Oh, perdón, me voy a desperdiciar el operador y si paso me parece que veo que de cerca se que le cuesta mucho matar pienso que la bala es muy famosa por matar de dos o tres balas así de cualquier distancia dios cuanto ruido hace yo soy el volumen del juego porque si que cuando dispara me revienta los oídos a mal poder aunque debo admitir que si es muy precisa yo doy gracias a dios que a esta arma no tenga que tener la opción de tener que machucar así el mouse a mal poder porque yo cuando se veía los gameplays de Black Ops 2 si que era demasiado sufrir el hecho de que tenías que machucar así el dedo que rato para apoyarse y si como un tipo de disparo rápido si la verdad es que no sale no me asusto llegas ahí no claro como un fastidio por dios ay dios me mueve muy lento no se que no se cuanto le habré puesto para precisión pero me mueve lentísimo que mal que así no puedo atravesar las balas no se si en el otro mapa del juego original si se podía se que no lo veo uy que buena esta dios ay dios Dejo si que cuesta cuando lo andugo También me tiene fijado, por dios Bueno, es aquí Las imbalas Rafeo la recarga Dios, cuánta gente vino acá Voy a hacer esto rápido Ayúdate Dios, me los mate todos ahí de uno Bien, bien No Ay, por una Ahí tuve que ponerla cuando tiré la pen Ya la pedo acá, ya Pona la encima Bueno, por lo visto la fal no mata nada mal de todo Dios, vaya afligeo que hago así con la fal y con el ratón encima Uy ¿Se tiró a una termita? ¿Es alguien de verdad? Ahí voy Por la pureza Ahí está Ay Dios Malismo en la dispersión Gracias Esto se ha hecho Siento rodeado ¿Dónde? Bueno, por lo menos malísimo el doble Es fácil y no, 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 ni siquiera Yo no sé como si sentí bien la verdad el disparar así el arma apretando el botón de acá al rato, ya que yo con el modo Warfare 3 cuando hice con la MK14, yo sé que sí que me costaba y eso que yo si bien no tengo así como el dedo turbo con mucha noticia, al menos si sabía así apretarle el botón así rápido porque así no podía y eso que a veces le ponía este fuego rápido a esa arma, pónganse en pila, eso hace que le cuesta el ojo de este operador no se puede agradar, no lo veía Dios, creo que apenas limpio todas las balas de eso balas, balas, Dios, así que la fall sigue que es mala en cuanto a dispersión puedo admitir que esta cosa es buena para apagar estos tiros a la cabeza, se siente bien no se si esta cosa es arma meta el día de hoy, quizás algunos están usando, yo pienso que si puede ser, el único problema solo es su dispersión, ese es el único problema y creo que es lo correcto porque si no ya esto sería demasiado abusivo no nos queremos así tipo MX-9, Holger, este, ¿cuál es la otra? Ashwall, así que que sean perfectos y que no tengan, este, aun cuando sea feo no nos sube nada, y creo que la dispersión vale así que si bien fastee un poco, yo creo que es lo perfecto para tener esta arma así, muy balanceada, desde mi humilde opinión si te le molesta, bueno, que se puede hacer, si es que hay otro balance de armas y lo, le ajustan esto, ya creo que estaría mejor uy, viene por mi estas, o no no, bueno, ya estaría ay Dios, sé que, cuánto ruido hace esta cosa, por Dios ay Dios, sé que, cuánto ruido hace esta cosa, por Dios